muy buenos días bien de la black y labor y cual saludos y por salud esperamos que se encuentren bien desde frayes de la queima para este domingo 12 4 disculpen el vídeo anoche no subió su tuve que poner que tumbar el vídeo volverlo a hacer el por qué no sé pero vamos a lo que vamos a que les interese la queima esto para mañana 12 4 ok discúlpeme el tono de huevo me acabé de levantar yo me levanto así por las mañanas para que tengan los especiales a tiempo algo es decir que la mayoría de las cosas son cositas de navidad no se olvide que vamos a recibir respawn y en marzo se está todo posteado en la página de facebook y ya están los vídeos agua sin que lo que ponen son por área y por región yo no tengo nada que ver con el mismo que yo simplemente le posteo lo que a mí me va a llegar para mi área sí muy rápido denle pausa al vídeo mira por regalito para uno de sus niños un vecino un amigo un sobrino un ahijado un regalito que usted sabe que los niños le gusta treparse en esas cositas aquí están las bicicletas no están nada más las bicicletas a los precios bien esto me interesa porque el chiquito mío le gusta estarle escondido como el sitio voy a ver si le compro uno para que lo ponga ahí abajo que quepa en la cosa de men ver es que de niños ok las que busquen árboles de navidad yo tengo tres árboles no quiero más ninguno este año puse el más sencillo posible el que tiene las luces puestas todo lo decoré sencillamente casi no ha sacado 20 decoraciones no tengo no tengo ánimo estoy como cansada me cambiaron de la cortina de la ropa de cama en ese estoy miren lo que es under 20 dólares ok después todas estas cosas después que pasa la navidad bendito usted consigue todas estas cositas al chip o tipo gente usted o cuando esté en clínico se guarda para el año que viene eso es lo que yo hago mente eso es lo que yo hago lo siento verdad pero yo no tengo mucho agua para estar regalando cosas caras hay que no dudas yo consigo un buen container y usted guarda todas esas cositas y usted saca regalitos para cumpleaños para el día de los enamorados para el día de las madres etcétera etcétera ok estos son regalos menos de 10 dólares aunque compras uno y te llevas el segundo por un dólar con la compra de 30 dólares que lo hice con compras de cosas de casa te dan 10 mil puntos con ciertos artículos dice que son cosas de casa ropa houseware storage y ready to assemble furniture con esto usted compra 30 dólares o más y te dan 10 mil en punto el televisor está bueno yo lo compré a ciento veintinueve dólares hace una semana atrás o 149 se lo compré a mi nene grande para el cuarto es muy bueno fácil de ser muy bueno y el precio no está nada más por ciento setenta y nueve pero lo puedes conseguir más económico en la world y world mi opinión personal si les interesa no compren estas toallas gente son bien malas bien malas bien malas la primera lava que usted le da se vuelve toda una pelusa te daña toda la ropa hay pelusas por todos lados no valen la pena no valen la pena y cuando usted las tira lavar y a secar ni bueno ni bien no vale la pena me arrepiento de haberlas comprado mi opinión personal de estos productos están a 10 dólares que compra este producto te devuelven 50 dólares en punto como va a ser los miembros de 50 de 100 puntos mira me hace falta un huequito de olla ya lo puse en la lista de navidad que si mi esposo me lo trae y bueno santa claus compras dos de comida de perrito gatito 15.5 20 libras y te dan una lista de quemar de 5 dólares con esto y lo dice mira los que les gusta la mecánica regalito para ellos aquí están los dulcecitos viene un cupón para el mismo vino cupón es tan caro ok bueno esto es todo para la queima para esta semana la queima es para 12 4 donde está la fecha a mí ok un momentito people aquí 12 4 a diciembre 10 ok bueno esto es todo y cortesía de la boricua que pase el lindo día que estén pasando una bonita tarde espero que mañana tengan suerte con su ginser red plum y es más dulce esto es todo y cortesía de la boricua que pase el lindo día gente como siempre saludos se les quiere como siempre cada uno de ustedes de gratis nos vemos lindo día